Hoy he sabido. Esta tarde he sabido que no te volvería a ver. Lo has dicho como si nada, sin darle importancia, como de pasada. Pero una losa ha caído sobre mí. Me ha enterrado en vida y me ha sumido en las tinieblas. Siempre supe que nuestro amor no era más que una ilusión, una fantasía inventada. Tú nunca dijiste sí. Ni un quizá tan siquiera broto de ti. Pero uno escucha lo que quiere. Y yo siempre oí. Sí, mi amor. Te quiero. Te adoro. Mi vida sin ti es un vacío infinito. Pero era mi voz quien hablaba. Mi corazón quien palpitaba. Y mi aliento el que se helaba cuando callabas. Cuando zanjabas las conversaciones por la brava, sin paños mojados. Con la firmeza de quien es ajeno al cataclismo que provocan sus evasivas y sus tiempos muertos. Tus respuestas asíncronas eran monólogos de cara a la pared. Eran mi ilusión y eran tu desprecio. Me convencían. Me convencían cada día de que aquello no podía, no debía continuar. Pero el tiempo es feroz y cruel, y cada hoja del calendario licuaba una firmeza que nunca era tal. Sabía siempre que caería de nuevo bajo tu hechizo, que sucumbiría ante ti, que sería tu sombra otra vez. Llamarte era un error fatal, esperarte un estéril martirio. Solo me quedaba soñar, hacerlo despierto y continuar al dormir. Un sueño que prolongaba cada día un poco más, y cada noche mucho, mucho más. ¡Gracias! ¡Gracias!